un vomito de la risa este cabrón no 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 estamos estamos llevando más tranquilo no que si vida buh 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 este cabrón me da y cuando esto salió este cabrón por poco se queda sin aire y todo bien cabrón mira mira toño y que te pasó se te alteraron las tiroides fue yo no sabía que tú tienes el pelo largo cabrón te lo juro son extensiones hola burbu no sabía mami pero que tú vas a enseñar la partidura bajar a la cámara mami te pregunto según los parámetros normales de estela y el tiempo sucedido que pasó que tú opinas respecto al changing que se dio hypo se bañó no se bañó o todavía está medio yo creo que fue un baño de gato ya lo dije en verdad te va a prestar mira burbu tienes que ganar la gallo ya está mami yo se lo dije a venir ayer estamos hablando de eso y yo le dije burbu si el esquimarito aquel le tocó la cara así a gallo burbu a la que le tiró un viaje lo va a poner lo va a poner a soñar con para golpear vení me ha visto de frente y vení sabe que yo tengo los brazos largos y otra cosa es que lo sepa usar vení ¿cómo tú vas para dorado? ¿qué qué? ¿cómo tú vas para dorado? ¿para el cric-cric-crim? bueno tenemos una dona rellena de bavarian aquí si quieres algo a la... ¿qué te hiciste? ¿te tiraste la colcha por encima y bajaste para el carro? ¿qué cabrón esto es un juri? tiene un confort de Wormann ¿qué cabrón ni con un cordo de cine? vete para el carajo me lo he dicho pero a ver ¿y cuándo vas a hacer un podcast acá? yo quiero salir un cabrón podcast de eso ¿está bien? no, pues las tresas están... ¿qué vamos a hacer dreslo? las tresas están secas todavía, yo no sé yo las tresas secas probé esta burbu está cabrona el abrió la ducha... el abrió la ducha y le hizo así no, para, 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 para ¿pero viste el Posca? ¿yo? no, este hay po... ¿tú no? bueno, cabrón, por eso fue que entré cuando estaban hablando de lo de los discos y eso lo que hizo Zuna, por eso fue que te dije, cabrón, estoy contigo mira que dijeron, que te parecía el héroe con la cremesa misosa oye, mira, una pregunta mondongo mondongo, ¿fue el que escribió eso? ya que tú estabas hablando tanta mierda de bañar si eso ese pelo tuyo coge agua sí, mi amor, lo que pasa es que mi pelo tiene un tratamiento, mi amor, para el rizo y el tuyo coge agua ¿para qué? porque fuiste a la bañera ¿está abierto de pinta de Perales? eh, usted usted fue a la bañera ¿qué era, hijo mío? ¿quién fue el que escribió eso? cabrón, parece a Lenos con la crema de esa misosa cabrón, en serio mira, la punta de la trenza esta pato está con una frontera plate ¿tú sabes que te la tienes que meter a la boca y chuparla así? a mantenerla húmeda una pregunta, una pregunta esto, mondongo ¿cuántos noves tú te comas a la vez? ¿cuántos noves? tacho, si se come 15 tacos yo te creo, canto de cabrón será la competencia esa, será la competencia esa de los hondos y los tacos mira, mondongo yo le he visto, o sea, yo he estado con mondongo viviendo vete, vete pa'l carajo y mando por la renta, antes de invitarle a un almuerzo este cabrón cabrón, parece a tu cara con la cari movido, el tipo del brazo así el mismo cabrón cabrón, no me hagas mal cabrón, ¿tú te acuerdas? no se duerma, cuando decían Tetrón te acuerdas te acuerdas Tetrón está triste mira, pero mira, hablando a los otros temas serios mirando pa'l borro, cabrón escúchame, escúchame, no te pongas, me pongo pa' ti déjase eso mira, este, hablando usted más serio que aprovechando que están ustedes dos aquí y Bulbu también, que puedo mirar ¿qué disco es más grande, Odisea o Por Siempre? Odisea, yo voy a Odisea yo voy por Odisea esa es la pregunta que yo hice en el podcast, ¿eh? Odisea ¿ah, tú lo hiciste? no, no he visto el podcast, no te fallé te fallé, no he visto el podcast Odisea por eso es que eres bruto y dices tantos disparates no, o sea, pero papi, como tú vas a decir que Odisea más cabrón, por siempre cabrón cabrón hay que hacer una competencia todos los temas de por siempre son un...